Música Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Green Zone Perdón si notáis un poquito la voz tomada Ayer España ganó la Eurocopa y había que celebrarlo también Felicidades a los argentinos que ganasteis también la Copa América Y nada, nos veremos en la finalísima, yo os espero, argentinos Y nada, sí, la verdad que había que celebrarlo y se me fue un poquito de las manos Pero bueno, vamos a retomar lo importante de verdad, ¿vale, gente? Recordamos que ayer estuvimos viendo todo el tema Llegué tardísimo, ya lo sé Y estuvimos viendo todo el tema de cómo funcionaba todo En general, más o menos, esta temporada es un cíclico Ya sabemos cómo funciona, pero hay muchos cambios muy interesantes Lo dejaré por aquí arriba Para que podamos verlo y analizarlo más en profundidad Y ahora voy a pasar por ello por encima, ¿vale? Siempre hay premios Estoy en la parte de fuera de... porque si me meto yo aquí Yo me metería lo que sea en el cíclico, ¿no? Esto, imaginaros que, claro, nivel 10, ¿no? Ayer, lo que visteis ayer Pero estoy aquí en mi parte normal, ¿no? En lo que es... lo que sería WES Europa, mi servidor La duplicación aquí en el cíclico, pero de WES Europa Esto es mi... aunque soy aquí nivel 138 cuando yo ya soy 145 casi Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Y estas son las tiendas de los premios Que hay premios como los de siempre, más o menos Con carne de Ymir, te pueden llevar muchas cosas Tenéis muchas armas y cositas así Luego tenéis aquí también, por más carne de Ymir También tenéis toda esta mierda que son los... ¿Cómo decirlo? Los... los cosméticos, ¿no? De todo tipo y tal Incluso con monedas de estas, que estas son las que se repiten Que yo recuerdo que se podía acceder a esto desde aquí en la cartera, ¿no? Aquí no tengo nada porque esto es cíclico Ah, no, esta no estaba en la cartera, pero bueno Ya me entendéis, son monedas que se consiguen con la repetición De ciertas skins Si la tienes repetida, pues te damos monedas, ¿vale? O sea que hay muchísimas cosas Aquí también tenéis por propio oro Algunas skins también la podéis comprar por propio oro Fijaros, tengo algo de oro yo Es la OBT, aquí me dan oro Pero para qué, para ver cosas y enseñar cosas O sea que ahora mismo me podría comprar por la tumba esta Me la compro y directamente la uso Y me voy y me la pongo Y cuando muero, pues tengo la tumba esta Creo que se queda bien puesta, ¿no? No me da cuenta Sí, se queda bien puesta ¿Verdad? Por dinero podéis comprar también cualquier cosa de aquí Joya que estoy Voy a comprar los cuernitos Porque los cuernitos nunca los he tenido Siempre me han hecho gracia Aunque sea para la OBT Quedan muy chulos La verdad que quedan muy, muy chulos Y tenemos aquí Vale, le estaba la tumba y digo Parece que hay una tienda y digo ¿Qué pasa? Aquí tenemos más Que estas son con las monedas ¿Está que monedas era esa? Enviar automática al buzón Moneda de mil para comprar objetos No me acuerdo cómo se conseguían estas monedas ahora Por completar cientos tratos De la tienda del mundo frágil Que podrán gastar aquí Ah, claro, comprando De verdad Eran monedas que te daban por comprar cosas Por dinero en el mundo frágil En el cíclico Entonces te daban aquí monedas también Vale, y también tenemos bastantes cosas Por lo que podéis ver Colores, también Este de la voltereta este Que se lo tengo yo El del muñeco de dinero también lo tengo El de animar también lo tengo Pero porque lo dieron en su momento también Claro, todas estas cosas las suelen dar más por aquí Vale Y ojito porque ayer hablamos de la sangre La sangre de Inil ¿Cómo se conseguía? Bueno, lo he dejado todo en el vídeo Pero básicamente las misiones Según la rama de profesiones que elijas En el pase de batalla También cuando vuelva para el cíclico Lo veremos Pero Ojito que esta tienda es súper interesante Muchísimo ¿Veis que tenemos armas exclusivas? Mochilas y tal Todo por sangre, ¿veis? No Hay cosas que no son muy caras Y son interesantes Mochilas blancas también Tenemos Mago del desierto Y Valkyria Por 300 Esto sí que 300 Ahora veremos si es muy fácil O muy difícil de conseguir Y también tenemos Maestría del combate O sea, el libro Que se intercambia en el sur Por otra clase También puede ser como Silvano También tenemos por sangre Ojo, tenemos monturitas típicas también Y ojo También tenemos Ratas también Cascos también de estos Libros de regalos de Odín Y ojo Regalos de Freya 200 puntos de competencia en el altar Y ojo Calderos también Bastante económicos ¿Eh? Hay un límite para algunas cosas Pero bastante económico Y ojito Tenemos una montura exclusiva Preciosísima Yo creo que es exclusiva No me suena a haberla visto nunca Eso sí, vale 500 de sangre Es una barbaridad, ¿vale? Pero esta tienda Está súper interesante, ¿vale? Vamos a entrar dentro Al cíclico Lo que sería el mundo cíclico Y vamos a ver Cuánta sangre Podemos promedio conseguir Vale, gente Estamos ya aquí En el cíclico Y vemos que sangre Está gananciada Para los que queden Entre los primeros puestos del torneo Además, dependiendo De la apreciación La sangre de mí Se puede encontrar En vasijas En recolectores Raramente recogiendo Carne de mí En un depósito especial En artesanos Raramente En los botines De las trampas De gel Las trampas de gel En ubicaciones Se ve que es una cosa Que no he visto Y raramente En los botines Tras completar contratos De eliminar a los traidores Ahí se consigue sangre Vale Hay muchísima sangre En el gratuito Vemos que nada En el premio Ya tenemos 5 de sangre Qué ojito 5 de sangre está bien Vamos a ir haciendo Un recuento Haré un corte Para que no se haga pesado Pero vamos a ir viendo Toda la sangre Que no parece mucha Mucha tampoco Hay unos 50 de sangre Más o menos He visto 50 de sangre Evidentemente No podemos conseguir Muchísimas cosas A pura sangre ¿Entendéis? Acordaros también Que tenemos esto Aquí Bueno aquí Podemos Según la Bueno error 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 Pero dependiendo De la que elijamos Podemos conseguir Más carne Más sangre ¿Veis? Aquí semanal es sangre Y mensual A mensual También te da mucha sangre Esto es complicado ¿Podremos conseguir 500 de sangre? No 200 Dudo 100 de sangre Sí 100 de sangre Es una cosa Que se puede medianamente conseguir Acordaros que esto lo vimos Todo en el primer vídeo Ahí donde lo he dejado Ahí arriba podéis Ahí exactamente En profundidad Ver todo Así como se consiguen Los puntos del pase Y aquí vamos a conseguir Los puntos de habilidad ¿Vale? Los puntos de habilidad Son estos Para poder comprar Pues por ejemplo Una clase Porque esto no lo dije Importantísimo Bueno comentamos Que durante la primera semana Había un límite máximo Hasta el nivel 35 Vamos a salir Y lo vemos mejor Y lo explico ahí bien Fijaros aquí Que nos lo pone Esta semana La regla del mundo frágil Son las siguientes Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Imagino Nivel máximo De personaje disponible 35 Puntos máximos De mundo frágil Disponible En la semana 7 No sé si los puntos Los puntos máximos Se refieren a los puntos Que podemos conseguir De las actividades Yo creo que sí Piso máximo disponible De las actividades Lo repito Para que quede claro O sea puntos máximos No dicen que 7 Y son estos puntos Son Hacer mises de estas Hasta ahí bien Estas se renuevan diariamente Pero Solamente al día Creo que puedes conseguir Una tarea de estas Y cuando completas 5 Que no hace falta Que hagan las todas Porque son 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 6, 7 tareas A 25 puntos Cada una 150 puntos Y si hacemos 5 ya Nos dan un punto de habilidad Y con un punto de habilidad De estos Estos puntos de habilidad Son los que podéis intercambiar Por Pues por cositas aquí Dependiendo de la que elijas Aquí está Podéis intercambiar Por Bandido Bruto Explorador ¿Entendéis? O una mascota ¿Entendéis? Esto está de puta madre Gente A mí me ha motivado muchísimo A hacer esta temporada ¿Qué pasa? Que Esto es lo que quería enseñar Tenemos todas las clases Desbloqueadas Todas las clases Desbloqueadas Bueno, todas las clases Digamos Típicas Desde las que son nuevas No Y si le damos a aprender Abre la ventana En el mundo frágil O sea, se pueden aprender Todas Ahí ¿Entendéis? Lo que quiero decir es Tenemos las básicas Todas Máximo de nivel 35 Y todos los días Yo de repente El primer día Literal, ¿eh? Hago De repente soy Yo voy a pensar En que yo voy a jugar Los PvP De repente soy vengador No lo soy Porque acordaros Como funciona esto Soy vengador Y de repente El primer día Saco druida al 1 Al druida al 2 El primer día Puedo ser druida al 2 O puedo ser pícaro al 2 Y al segundo día Ya podría ser Glacial Si no compro nada O brujo al 2 ¿Entendéis? O podría comprar también Si quisiese un caballo Y cositas Si entendéis Pero lo que quiero decir también Es que puedo No sé dónde lo vi Puedo sacar más clases Incluso Según la semana ¿No? ¿Entendéis? Aquí, exacto Aquí podemos Desbloquearlas Semanalmente Clases Estaban en dinero Algunas Pero otras son gratis También ¿Entendéis? Son clases al 2 Es cierto que tú Si eres Artesano No podrás ser Brujo Es que está todo Muy bien delimitado También es cierto Que yo he visto Que se puede jugar Con todos los días Hacer doble No sé si me explico Hacer la de recolector Por ejemplo Y hacer la de vengador Porque puedes hacer Un intercambio diario Yo creo que ahora mismo Si me quiero cambiar No me dejan Porque me cambié ayer Y son 2 veces Pero 2 veces ¿Entendéis? Senda el vengador Me quedan 44 minutos ¿Entendéis? Puedo hacer un cambio gratis Al día por lo menos O no sé si uno al día O al principio Eso es una cosa Que ya diré mañana En el vídeo de mañana ¿Vale? Pero es que hay muchas cosas Muy interesantes No hay una La gente no se va a extra Levelear Porque todos los cíclicos Han estado bien Hasta cierto punto En el que por sea Por pay to win O por echarle horas Como un enfermo Se ha desbalanceado Por completo Y en la primera semana La gente está motivada En la segunda ya va De capa caída Y en la tercera ya no juega Ni Cristo Porque ya están Las típicos enfermos Que por H o por B Están a top PAMF Subidísimos Y ahora está todo Delimitado semanalmente A nivel máximo Máximo de puntos Clases que yo Si soy Recolector No puedo seleccionar El que si que sea Vengador 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 Exacto ¿Entendéis? O sea Dependiendo la clase Que yo elija La profesión Que yo elija Podré elegir Ciertas clases Otras clases Que es que sean Desbloqueables Para todos Aunque es por dinero Bueno Tampoco Sabes 90 monedas de oro Vale que esto se va a perder Y no es nada Pero por jugar Y divertirte Me saco la clase Porque es que no te puedes Hacer clases Todos tenemos Las típicas clases Al uno Desbloqueadas Todo el mundo Desde el minuto uno Pero tú no puedes Desbloquearte Druida ¿Entiendes? Abre la ventana En el mundo flag Clase bloqueada Clase bloqueada ¿Entendéis? No puedes subírtelas Solamente puedes Si eres una clase U otra Y si eres una profesión U otra Algunas gratis Algunas pagando Conseguirlas así Y pagando Como he dicho Pagando entre comillas O sea 90 monedas de oro Pues que son 90 monedas de oro Son 4 euros Vamos a decir 3 euros Más o menos No es una locura ¿Entendéis? Por divertirte unas semanitas Jugando con tus colegas No lo veo Es pay to win Siempre Es abusivo Creo que es el El cíclico mejor estabilizado Que ha habido nunca Bueno gente Para terminar rápidamente Los Vamos a ver Espero poder hacer Algunos pvps esta noche Si no mañana os traeré Algún pvp Con la nueva clase Y todo también Porque es que ya me he dicho He llegado tardísimo Pero lo voy a hacer Por supuesto Colgantes ¿Qué son estos colgantes? Son los premios del torneo Acordaros Tres torneos Semanales y mensuales Los semanales Están dando premios Y tal Pero los mensuales Los tops Máximos Reciben Acordaros que va por líneas Jerárquicas Y ahora hay tres torneos Uno de recolector Otro que también Es como intermedio Y tal Pero también enfocado A pv Y uno de pvp ¿Qué pasa? Que ahora mismo No me acuerdo exactamente De cada uno Pero como no estoy aquí No puedo Tendría que irme a Entrar y salir Un segundo Pero lo que quiero decir Es que va por rangos Y tanto en el torneo De recolector De artesano Y de vengador Los últimos puestos Que puntúan Te dan estos colgantes Este no me acuerdo Si que era En el de No me acuerdo Si este era El de recolector ¿Entendéis? Pero uno es para cada cosa ¿Y qué pasa? Que estos colgantes Están verdaderamente rotos Empezando por los flojitos Que no mucho Todas las almas de Thor En tus manos Infligen un 10% más de daño Este es el poder del trueno El de los flojitos Todas las almas de Thor Infligen un 10% más de daño Amuleto Un daño Más 10% Pero con armas de Thor Armas que ya no se usan Para mí este no es bueno Del todo Y 5 de durabilidad ¿Qué pasa? Que lo voy a acercar por aquí Porque Lo vamos a juntar En orden Luego está El de segundo nivel El que ya puntúas Entre un top Muy cercano Al top máximo Del torneo Que sea Que no me acuerdo Si es el recolector Como he dicho O el vengador ¿Vale? O el que sea Este Todas las almas de Thor En tus manos Impligen un 15% más de daño Y durabilidad 10 Puntos Pero vemos lo mismo La arma de Thor Como que A estas alturas Ya son bastante malas Pero ojito Que todos los legendarios Todos los legendarios Se vuelven muy Muy tochos Y hay uno en especial Que está rotísimo Y no me acuerdo Cual es ahora Pero Poder del trueno Al 3 Cuando recibes Cuando recibes daño El rayo Inflige un 100% De daño De tu arma A los enemigos Que te rodean Cada 20 segundos Los rayos Agotan la durabilidad Del amuleto Eso es lo malo Tiene 150% De durabilidad 150 puntos De durabilidad Solo las almas de Thor En tus manos Infligen un 1% Más de daño 1% más de daño No es nada Pero es que cuando recibes Daño Tú El rayo Un rayo Inflige un 100% Del daño De tu arma A los enemigos Que te rodean Da igual Que sea de Thor Creo que da igual Absolutamente Que sea de Thor Aparte de las de Thor Un flinge 1% más de daño Que no es nada Pero 150 puntos De durabilidad Daño 20% Más 20% De daño Aparte Más 20% De daño Tú Aparte Es muy bestia Muy bestia Este amuleto Vale Poder de la tierra Todas las almas de Ymir Que las de Ymir Son buenísimas Este si no me equivoco Este si que es el que te dan En el vengador En el de PvP Estoy casi convencidísimo Son las almas de Ymir En tu mano Un 10% más de daño De puta madre Porque son las almas Más actuales Las mejorcitas Durabilidad 5 puntos Lo mismo Con el de tierra De nivel 2 Lo mismo Pero 15% de daño Durabilidad 10 puntos Y ojito Poder de la tierra Cuando tu salud cae Al 10% O menos Restauras Un 50% De salud Máxima Enfriamiento 5 segundos Enfriamiento 5 segundos Esto Hay que nerfearlo Estaba escrito Cuando tu salud Cae al 10% O menos Restauras Un 50% De tu salud Máxima Osea Cada 5 segundos Que tu vida Esté al 10% De repente Se sube Al 50% Efecto Efecto adicional Todas las almas De imir En tus manos Infligen Un 90% Más de daño Daño Más 20% Aparte Durabilidad 100 El objeto Pierde 1 punto De durabilidad Con cada muerte Del personaje 100 puntos De durabilidad Este colgante Este colgante Es Absolutamente Ridículo Es Absurdamente Roto No tiene Ningún sentido Cada 5 segundos Vamos a Vamos a recuperar Un 50% De salud Cuando tengamos Menos del 10% Al instante Lo vamos a ver Por supuesto En pvp Y todas las almas De imir Infligen Un 90% Más de daño Aparte De un 20% Más de daño Aparte De un 100 puntos De durabilidad Esto es la cosa Más absurda Que he visto En mi vida Os lo prometo No he visto Nada más absurdo En este juego Que esto No quiero entretenerme Que se me va a hacer Tardísimo Y acabamos Con el de alfar Todas las almas De alfar Un 10% El pequeñito Ya sabéis como Y esto No sé si lo he dicho Pero los legendarios Son para el top Top Los 2 o 3 primeros Ahora lo veremos Si queréis Un 10% Almas de alfar Un 15% Almas de alfar Un 10% Almas de alfar 10 de durabilidad Vamos a ver esto El enemigo Que te ataque Quedará envenenado El veneno Inflige 25 de daño Durante 5 segundos O sea Cada 5 segundos O sea Cada segundo 5 de daño El envenenamiento Reduce la durabilidad Del amuleto Va cayendo la durabilidad ¿Vale? Todas las almas De alfar En tus manos Infligen 1% Más de daño Más 20% De daño También Este No lo veo roto Y pierde durabilidad Este tiene 300 puntos Y pierde durabilidad El veneno Inflige 25 20 de daño Durante 5 segundos Este lo veo hasta malo No malo malo Pero Son buenos todos Pero No lo veo tampoco tanto Esto es para que hablemos En los comentarios No tiene ningún sentido Y bueno Estoy aquí ya Para terminar Que lo veamos Es peor Yo pensaba que los colgantes También daban por aquí Los flujitos Pero no solamente Para tercero, segundo y primero O sea que Los colgantes van a ser Hiper mega exclusivos Vemos que en el vengador Son los Ah no Los del vengador Son los de alfar Pues el del vengador Para mi es el peor Lo de recolector El de recolector Es el bestial El de recolector Es el bestial No tiene ningún sentido Este moleto Y el de atensano Es el que está guay También Este también es bastante bueno El del rayito Y tal También está bastante bien Bueno pero solamente Para el primero, segundo y tercero Muy poquito La verdad Yo pensaba que tal Pero es que va a ser Hiper exclusivo Solamente va a haber Un colgante legendario Por cada Van a haber tres colgantes legendarios En todo el juego Seguramente en West Europa No caiga ninguno Por decirte algo Porque siempre suelen caer más Por el lado de Rusia O China Incluso Norteamérica Quizás No sé Pero yo dudo mucho Que veamos algunos de estos colgantes Ninguno en general Porque al fin y al cabo Son solamente nueve colgantes Tres por cada clase Nueve colgantes Distribuidos Entre Entre todos los servidores E incluso De los nueve Siete Para mi no son Especialmente buenos O que tienen muy poca durabilidad Hay dos Que son una barbaridad Una locura absoluta Dejadme en los comentarios Que pensáis Y mañana Por supuesto Tendremos algo de PvP Y viendo también Todas estas cosas en acción Un besito Nos vemos en el próximo vídeo Tendremos en el próximo vídeo Tendremos en el próximo vídeo Tendremos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.